Si buscas dentro de mí, encontrarás un país Viviendo en la luna, verás también un andén En donde hay que tomar el tren, hacia la locura En ese mismo vagón, viajando de polizón Cuentan mis sentimientos, corrompo siempre al sur Buscando un poco de luz, incendie mis sueños Si me besas, te prometo amor Robarte hasta el alma Si me besas, te prometo amor Robarte hasta el corazón, robarte hasta la mirada Si buscas tras de mi piel, vas a poder entender Cuanto te quiero Y el hada que vive en mí, te llevaría hasta el fin De mi silencio Sé que me vas a encontrar, dejado en la soledad De mi sentimiento, corrompo siempre al sur Buscando un poco de luz, incendie mis sueños Si me besas, te prometo amor Robarte hasta el alma Si me besas, te prometo amor Robarte hasta el corazón, robarte hasta la mirada Si me besas, te prometo amor Si me besas, te prometo amor Robarte hasta el alma Si me besas, te prometo amor Robarte hasta el corazón, robarte hasta la mirada Si me besas, te prometo amor Robarte hasta el corazón, robarte hasta la mirada Robarte hasta el corazón, robarte hasta la mirada Hasta la mirada Robarte hasta el corazón, robarte hasta el corazón Robarte hasta el corazón, robarte hasta el corazón Arhat Gracias.